Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar de los beneficios de utilizar un champú en seco Lo primero que te debo decir es que no es buena la hora de hacer el cabello todos los días De hecho tengo un video con 5 razones por las cuales no se debe hacer El cual es bastante polémico y se los voy a dejar aquí arriba Bastante polémico porque muchas chicas que tienen cabello graso Yo tengo cabello graso, créanme, mi cabello no es seco Empezaron a bombardearme en ese video y todo esto Porque yo entiendo que claro, si tienes el cabello graso Pensar pasar un día sin lavártelo, te parece una suciedad, etc Si vas al gimnasio todos los días, yo voy al gimnasio todos los días También te parece un desastre no lavarlo, pero esa no es la solución Normalmente, igualito cuando tú tienes piel grasa, si te la lavas en exceso Lo que va a hacer tu cuerpo para protegerse y ver que le están quitando toda la grasa y la suciedad Va a generar más grasa Entonces esto no es bueno, hay que lograr un equilibrio Básicamente si vas a un dermatólogo, esto es lo que te va a decir Así que si tienes casos de seborrea, piel muy grasa, cabello muy graso Debes ir a un dermatólogo para que él te ayude con eso Porque a veces el problema puede ser hormonal A veces también el clima por estrés Por ejemplo, yo voy todos los días al gimnasio y lo que hago es utilizar una bandana O una sudadera para proteger mi cabello del sudor Y tratar de recogérmelo muy bien De esta manera el cabello no se me ensucia tanto Y también el estarlo lavando constantemente es un enemigo de lo que es el cabello seco De lo que es el cabello que la gente lo tenga planchado o alisado Y también de la gente con cabello pintado como el mío Entonces siempre hay que buscar un equilibrio Básicamente lavarlo un día sí, un día no Y hay gente que lo lava hasta cada dos o tres días Pero hay veces en que sentimos el cabello un poco sucio, pesado Y necesitamos una solución Aquí es donde entran este tipo de shampoo Primero les voy a poner un clip donde me lo estoy colocando Para que vean la diferencia y lo bonito que yo pienso que deja el cabello Si es un polvo blanco pero él se disipa Si lo riegas con los dedos O si simplemente utilizas un cepillo después Lo que yo te recomiendo es que primero tengas el cabello totalmente desenredado Y seco O sea, el hecho de que si sudaste espérate a que se seque Por favor, porque si no va a quedar un desastre Y luego aplicas esto Y no va a parecer sucio No va a tener mal olor Etcétera De verdad es una herramienta bastante buena Y moderna Y puedes sustituir la típica cola que nos hacemos las mujeres Cuando tenemos el cabello todavía un poco más sucio Y no nos da tiempo de lavarnoslo Pues puedes sustituirlo por utilizar este tipo de shampoo Yo esto lo compré en Primark Esta es la versión pequeñita Y me costó un euro Pero hay versiones muchísimo más grandes Y de distintos olores Como por ejemplo Cherry Tropical Este es floral También lo hay asiático El original Etcétera De verdad Con los plunos Y de distintos olores Todas las 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 caramelizadas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.